Gracias. 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 Gracias por asistir a mi recital de grado. Quiero que sepan que está dedicado a mis padres y a mis tíos y a mi tamita Martina, mis tíos Alejandro Ángel y Yelinka Saldeño, porque no hubiera sido posible esta carrera sin ellos. Y muchas gracias. El bel canto es un estilo vocal de origen italiano que hacía énfasis en la belleza del sonido, la brillantez de la interpretación y la frecuente exageración de elementos virtuosos. Se considera una técnica adecuada para la música de Mozart y la ópera italiana. Vincenzo Bellini es uno de los máximos representantes, famoso por sus óperas. Escucharán el único concierto para el instrumento solista y orquesta que compuso. Felipe Calle reducirá la orquesta a sus diez dedos en el piano. Esta obra resulta ser una tarea para el conservatorio al que estaba becado. La compuso a sus dieciocho años. 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 No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.